Con respecto al agua, en los fundamentos de la política ambiental colombiana, y se va a hablar de que las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en la comunidad humana y naturaleza. Se garantiza también entonces que el agua para el consumo humano tendrá una prioridad, no solamente en la Constitución, sino en los reglamentos. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa es la oportunidad, después de que están consagrados los derechos en la Constitución, pasamos al campo de la acción. ¿Quién debe hacer efectivos esos derechos para los ciudadanos? Pues precisamente entramos al campo de los políticos. A partir de políticas públicas, a partir de los planes de desarrollo, y obviamente a partir de las inversiones. Pero ¿qué pasa? Del deber ser es una cosa que lo ser es otra. En un informe de la Defensoría del Pueblo del 2009, se dice que 21 millones de personas, estamos hablando del 55, casi del 60% de la población colombiana, están en situación no deseada y de vulnerabilidad preocupante por el más entuicio del acueducto, mientras que otros 9 millones no tienen acceso a la agua potable. Pero es que esto, este informe de la Defensoría del Pueblo, está pensada en tanto derecho humano a la agua, en tanto a disponibilidad, a accesibilidad y también a calidad. Porque es que la combinación de las tres puede dar ese tipo de desbalances. Esta fotografía es de la capital de la provincia que queda en el Pacífico Colombiano. Está ahorita de uno de los ríos más caudalosos de Colombia, pero tiene uno de los peores servicios de agua potable. El agua es un derecho fundamental que puede ser objeto de protección mediante acción de tutela. Eso no lo digo yo, eso lo ha dicho el actor de Constitucional, que es el Tribunal Constitucional del que más ha autorizado en el país. Y eso es un precedente importante. Importante es un precedente que se ha construido a partir de la presentación de los casos, porque si no se presenta un caso, entonces no va a haber precedente. Si no se acompaña a la ciudadanía, si no se acompaña a las organizaciones sociales, para que hagan ese tipo de reclamación, y un acompañamiento cualificado teniendo una estrategia de litigio determinada para garantizar en parte que el juicio se gane. O sea que son dos acciones que tienen origen constitucional, pero que igual nos han servido cada una de sus diferencias para garantizar el derecho al agua y de una vez, obviamente, a la salud. Gracias.